Al menos 12 personas murieron y numerosas resultaron heridas por los tornados que sacudieron varios estados del centro y el sur de Estados Unidos. 11 de las víctimas son del estado de Arkansas, donde el tornado tuvo lugar a unos 16 kilómetros al oeste de Little Rock y la otra en Oklahoma. El tornado no afectó a la capital del estado de Arkansas, pero causó daños importantes en algunos de sus suburbios y en particular en las comunidades de Mayflower y Bilonia. En Oklahoma además se registraron al menos seis personas heridas en la ciudad de Wapa, cercana a la frontera estatal con Kansas y Missouri. ¡Gracias!